Y hoy canta su emoción, hay vigen de la angustia, bendita Mare de Dios. Ya vas llegando a San Diego, gallecita de la gloria, y la vecina por verte, a los marcones se asoma. Y se pasa todo el año, de su casa a tu ventana, de su casa a tu ventana, buscando siempre tu aliento, porque es tu cura el alma. Toda la vida contigo, a mí te quieren aclamar, y hoy canta su emoción, hay vigen de la angustia, bendita Mare de Dios. Gracias.